Bueno, atención, me quedas por acá, me quedas por acá, fíjate El tequila y los confites Te voy a pedir por favor, Christopher, que respondas con la verdad y solamente con la verdad ¿Tenés a alguien bloqueado en tus redes sociales? ¿Le silenciaste las historias en Instagram? Atención, esa es la pregunta Yo bloqueé un par de haters por ahí cuando estábamos en la banda Tipo así como por ahí, que comentaban en verdad, como comentarios bien pendejos Entiendo Entonces, ¿hay lista de bloqueados para los que tiran mala onda? Bueno, ahorita no me importa Ok, bien En ese tiempo está como que, o sea, como un poquito Es que ya estaba acostumbrado a que... Totalmente, totalmente Ahorita la alta ya es como que, a ver lo que queda Perfecto, ahora que digan lo que quieren está perfecto En algún momento entonces, jodí, a ver, al principio molesta Sobre todo cuando estás arrancando, supongo, ¿no? Y sobre todo Claro, y sobre todo ustedes que son conocidos en todo el planeta Todos tienen algo para decir Y lo fácil que es hablar tirado en el sillón de tu casa Mientras los otros hacen, se la juegan por sus sueños Así que vamos a tirar más buena onda en las redes sociales Se los pido por Dios A todos, a los haters les hablamos Vamos carajo